En esta nueva aventura, Manolo pone a prueba a una invitada especial. ¡Sonali! ¡Está Manolo! En un lugar fantástico y lleno de energía. Sale a otro extremo y tiene los precipicios que hemos visto hacia el baile. Le mostrará a Sonali los secretos más preciados de este mágico y enigmático lugar. Era Guayao y Sosakuri, los dios, dios. En un programa especial. Marca Wasi, espíritu de viajeros. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche. TV Perú, somos todos.